...de estos recursos que necesita el Estado y en más de las deudas, al momento al menos 21 mil estudiantes en Chihuahua no han recibido sus becas de manutención, pero también hasta hoy el Estado no tiene los recursos para cubrir el programa, esto lo señaló Pablo Cuarón, quien es Secretario de Educación y Deporte en el Estado. De forma paulatina se estará resolviendo este adeudo que viene arrastrándose desde marzo de este año, dijo el funcionario estatal. Son de los pasivos enormes que nos encontramos y con justa razón hay miles de jóvenes diciendo, desde mayo no nos pagan, entonces eso se va a ir resolviendo conforme vamos encontrando mecanismos de bajar recursos. Ya estamos jalando esos mecanismos, espero que pronto ya empecemos a pagar escalonadamente, probablemente los más antiguos primero y los más recientes después. Bueno, mientras tanto también los jóvenes tendrán que esperarse un poco porque esto está permeando en todas las dependencias y en el caso de la Secretaría de Educación también no es la excepción, al menos 21 mil estudiantes no han recibido sus becas de manutención, también pagando los platos rotos.